Ángulo 7, periodismo para construir en común. ¿Cuál fue la situación? Bueno, voy muy concreto a los hechos. Hace semana y media, el lunes, se me indica que tengo que ir a rectoría, me recibe la abogada general y me dice que la renuncia protocolaria que hacen todos los funcionarios de mandos medios, en mi caso, había sido aprobada y que yo ya no era más director de la orquesta sinfónica, sin que ese hubiese sido el deseo de un servidor. Yo he estado enfermo de un problema de COVID, todavía se me siente en mi respiración y bueno, estoy sorprendido, sigo sorprendido, aunque bueno, obviamente aquí se han de aducir más que nada cuestiones legales sobre mi condición, pero yo me quedé sorprendido de ya no ser, porque yo no renuncié en el sentido de que haya sido un deseo de vida. ¿Quién aceptó la renuncia? Pues obviamente el quien aceptó la renuncia fue Flavio Guzmán, que sería ya el jefe inmediato y el nuevo director del Complejo Cultural. ¿Cuál fue el motivo que le dieron? No, no me dieron motivo. ¿Simplemente le dijeron que ya no estaba más? Sí, que ya no estaba más. ¿Después de cuánto tiempo? De 16 años. ¿En estos 16 años, usted cuál es el papel o qué es lo que aportó a la orquesta? Bueno, son muchísimos. Primero fue formativo. Han pasado una cantidad de músicos que se han integrado a otras orquestas, se han integrado a otros trabajos, han salido del país, se han quedado en otro país. Hemos llegado a muchos públicos, desde público estudiantil hasta público de comunidades, públicos masivos, como nos tocó el Auditorio Nacional, como se ha tocado en otros estados, también representar a Puebla con la orquesta. ¿Cuál es parte de lo que hizo usted en estos 15 años como trayectoria? ¿Qué eventos o a qué artesas acompañamos? Bueno, yo creo que hemos hecho los académicos, a mí me dejan muy buen recuerdo, cuando existía el proyecto de orquestas juveniles que hicimos por tres o cuatro años como sede Puebla para juntar todas las orquestas del país o las que más se pudieran para que los chicos tocaran una serie de conciertos en esta ciudad. Lo mismo con los programas de dirección de orquesta, Puebla se hizo sede también a través de orquestas juveniles y tuvimos ese programa, incluso se le reconoció al maestro Sabín, se le reconoció como una de las figuras, digamos, importantes en la historia musical mexicana aquí en Puebla. Luego tenemos la parte de los repertorios, que creo que ese es uno de los grandes aportes, que va casi hacia todos los géneros. Hemos hecho todos los valets rusos que han venido a México, el ballet nacional de Cuba. Creo que es muy importante haberse presentado con los valets y con el ballet de Amalia Hernández en Bellas Artes por lo menos cuatro veces. Hemos estado igual en el Auditorio Nacional y en el Palacio de los Deportes. Creo que el último, así, muy importante fue Andrea Bochela, que estuvo presente el rector Alfonso. También hemos hecho cosas que son muy interesantes, son de los nuevos proyectos. Tuvimos todos los ensayos, desgraciadamente no se llevó a cabo, pero estos nuevos proyectos que son con holograma, con artistas ya fallecidos y se hace el holograma. Escogieron a nuestra orquesta para hacer el video de María Calas en holograma. Hemos tenido videos o conciertos que son muy importantes, como los de anime, como los de música de películas, música tradicional mexicana. Hemos colaborado entre compañías, como la compañía de danza, la compañía de folclor, con los Tigres del Norte, que, por ejemplo, un servidor ganó un Grammy con ellos, con el disco Realidades. Con Manuel Mijares, que es lo último, pues ganamos el Choice Award, que tuvo 4.5 millones de visitas. Sí, creo que es contundente, contundente todo lo que hemos hecho. En esta pandemia, durante esta pandemia, ¿la orquesta nunca paró? Nunca ha parado, sí. Ya tiene una cantidad de videos en las redes. Tenemos ahora también trabajo con la televisión de la UAB. Y bueno, no hemos parado. Son cosas también muy novedosas, cosas tradicionales. Hicimos incluso una adaptación la otra vez para un joven oaxaqueño que lo dejó en la Universidad de Manhattan. Hicimos un concierto de Beethoven. Y como no teníamos la autorización de usar sinfónica, uno de nuestros compañeros hizo una reducción a un quinteto de cuerda. Y salió espléndido. Esto está filmado por nuestra televisión en el programa Espacios Sonoros. Es un programa de la orquesta. ¿Usted se siente en las condiciones de seguir dirigiendo la orquesta de la UAB? Yo sí, definitivamente. Definitivamente porque yo nunca renuncié. Si puse una renuncia es por cuestión protocolaria. Yo no puse una renuncia porque yo me quisiera ir. No, yo puse una renuncia que no la he hecho solo esta vez. La he hecho varias veces anteriormente. Tras padecer COVID, ¿usted todavía se siente bien? Sí, yo soy gente de lucha. Es decir, no estoy al 100%, pero soy gente consciente de que me tengo que recuperar y todo eso. No va a ser un impedimento. ¿Usted desde lejos no dejó de desaprender a la orquesta? Jamás. ¿Enfrenta? Jamás. Mire, yo le quiero decir cuatro actividades que yo tengo. Quizá estoy contratado como director de orquesta, pero para muchos músicos mexicanos soy de los pianistas de jazz importantes de este país. Soy un arreglista que muchos de nuestros artistas mexicanos, el género del espectáculo, tienen arreglos. He trabajado como arreglista no solo para mi orquesta, para otras orquestas del país. También he sido compositor, soy compositor, un testimonio lo está, y soy compositor sinfónico, con algo que me encargó la Escuela de Enfermedades. ¿Usted no acepta lo que le ofrece? ¿Usted quiere seguir? Mire, yo quiero vincular a... No sería la palabra. Yo quiero no salir como me están sacando. Sí, yo quiero recuperar a mi orquesta, porque le digo, vámonos a lo que ahorita pueden decirle. Es que ya firmó. Eso es lo legal. Pero yo no firmé pensando en que me iban a renunciar, ¿no? Eso es real. ¿Cuáles son los proyectos que ahorita tenía usted? Bueno, yo tenía varios proyectos. Vienen los institucionales, que es la prendida del árbol, que es el concierto de Navidad, que generalmente ya estábamos haciendo el cascanueces cada año. Este, un programa muy bonito. Luego venían los programas, este, para el otro año que era, este, si estábamos ya en, presencialmente al 100%, siempre escogemos un compositor. Que hemos escogido a Tchaikovsky, a Beethoven, a Bach, este, a Mozart, este, tal vez en este año mi intención era, este, irme del lado de los franceses, que no hemos hecho nada de eso, de Ravel, o también con los rusos, en lo personal me gusta mucho, este, Rinsky, Korsakov, hacer Cheresada, este, esos eran los proyectos clásicos. En los proyectos populares, pues, este, podían venir sorpresas. Rectora, cuando estuve la rectora, este, ahora rectora, al frente del Complejo Cultural, ¿cómo fue el apoyo? Bueno, espléndido, espléndido. Siempre he tenido una muy buena relación con Lili. En su momento, pues, nos apoyó mucho en conseguir mejoras para la orquesta, como instrumentos, también mejorar nuestros apoyos económicos. Y siempre ha sido una relación muy cordial, muy afectuosa. Yo le tengo un enorme respeto a Lili, y creo que ella siempre consideró mi trabajo como un trabajo importante para la universidad y para el Estado. ¿Ayudó mucho ella a ir concretando o fortalecer la orquesta? Claro que sí, claro que sí. Ella fue fundamental en su momento para muchas cosas. Y siempre con una sonrisa, ¿no? Sí, Beto, porque así sí me decía. No te preocupes, vamos a hacerlo, etc. Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Gracias.